Confesiones peligrosas. El ministro de Economía admitió que la Argentina no es atractiva para los capitales extranjeros. Ahora estamos en una etapa donde lo que estamos haciendo es repartir pérdidas. El ministro se refirió a la devaluación como algo ajeno a este gobierno. Una fuerte destrucción. Esa destrucción de valor ha afectado a todos los sectores. Ha afectado a la población argentina en primer lugar. Ha afectado, si usted quiere, también a los acreedores. Acá ha habido una destrucción de valor generalizada, sin la menor duda. Un funcionario del Departamento de Estado norteamericano no descartó que Argentina sufra un colapso político con resultados desconocidos. Desde Nueva York, el Fondo Monetario Internacional confirmó el arribo de una misión para el jueves. Un equipo de avanzada viajará, estará en Buenos Aires este jueves. El ministro Lavaña explicó que en caso de obtener dinero del fondo, será utilizado para que la Argentina no entre en default con organismos internacionales. El fondo quiere más precisiones por el corralito, pero en la Argentina todavía no se ponen de acuerdo. Por la mañana, Alfredo Atanasoff desafió a los banqueros. Había un reclamo, o había expresiones de muchos bancos, antes del decreto, que planteaban que ellos estaban en condiciones de devolver el dinero a los ahorristas. Pues bien, hoy estas condiciones están absolutamente dadas, está absolutamente abierto, y cualquier banco que quiera adoptar este procedimiento puede hacerlo. Los banqueros le respondieron. Hemos escuchado opiniones de bancos internacionales que estén pensando en traer dinero. El secretario de Finanzas admitió una falencia del equipo económico. Entre el llamado corralito y el dólar, no hubo nada.